En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo del Altísimo e Hijo de María, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada de mi nombre, pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y me voy al Padre. Preparando su despedida, Jesús enseña a sus discípulos a que pidan todo en su nombre, y que confíen que les será concedido. También nosotros quisiéramos reforzar, hoy por intercesión de la Virgen, esa confianza en Dios y vivirla siempre al modo de María, teniendo la certeza de la fe de que todo lo que pedimos por medio de Cristo no será conseguido. Se equivoca el que cree que cuando pedimos todo a Cristo por medio de María, nos alejamos de Dios. Es ella el vehículo, el medio privilegiado, la madre, para llegar al corazón de su Hijo. Pidamos con confianza, sabiendo que a través de Cristo y por María, nuestra súplica sólida, creyente y madura, llega directo al corazón de Dios, al que ya asciende a los cielos, y al que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les conceda todo lo que pida el Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.